La Ternura de Mi Corazón No me busques, yo no quiero que me llames Mucho menos que me escribas, si el culpable fuiste tú No me llores, quieres que yo te perdone Que vuelva y olvide todo, lo nuestro ya se acabó Termino, esta farsa se acabó Termino, vete y déjame tranquila Termino, este amor ya se acabó Termino, aléjate de mi vida Ya no me vuelvas a buscar, ya no me vuelvas a llamar Esta farsa se acabó No me vuelvas a buscar, ya no me vuelvas a llamar No me busques, yo no quiero que me llames Mucho menos que me escribas, si el culpable fuiste tú No me llores, quieres que yo te perdone Que vuelva y olvide todo, lo nuestro ya se acabó Termino, esta farsa se acabó Termino, vete y déjame tranquila Termino, este amor ya se acabó Termino, aléjate de mi vida Termino, esta farsa se acabó Termino, vete y déjame tranquila Termino, este amor ya se acabó Termino, aléjate de mi vida Y en Cajamarca, para distribuidora castanera De Elías Castanera Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video